Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones desde Bogotá, Colombia para el mundo. Muy gentiles por estar con nosotros. En esta oportunidad tenemos una entrevista con Carlos Guerrero. Esta entrevista fue lograda en la ciudad de Cali en el año 2013 y la teníamos por ahí guardadita, pero hemos querido ponerla a consideración de los seguidores de La Buena Salsa, de La Buena Música y también de los seguidores de Carlos Guerrero. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar pendientes de todo lo que reproducimos aquí en el canal OZ Producciones. ¡Bienvenidos! Otoniel, ¿qué tal? Saludos. Para mí es un placer, como siempre, estar con ustedes en medio de este medio tan chévere y haciendo lo que más nos gusta, hablar de lo que nos gusta, que es nuestra música y es nuestra salsa de Colombia. Bueno, Carlos Guerrero, ¿cómo se inicia en la salsa? ¿Quién lo metió por este ritmo tan sabroso que nos gusta a todos? En mi familia hay muchas corrientes, no mentiras, muchas, no solo hay dos. Está pronto mucho el cuento del fútbol y el cuento de la música. Mi abuelo tocaba tuba y contrabajo y yo tenía un tío, tengo un tío que es cantante y tengo un tío que es un jugador de fútbol muy conocido en su época. El hombre se llama Pedro Zappé, pero a él también le gustaba mucho la música. El hombre cuando estaba tapando penalti estaba pegándole a la conga y él fue como que poco a poco disimuladamente me metió en el cuento de la música. Poco a poco me hizo ir como viendo el cuento interesante de la música y ya pues en mis 18 años que me fui a prestar servicio militar estuve en un grupo que se llamó El Son del Trébol, era una orquesta de soldados de aquí en la ciudad de Cali y yo creo que ahí fue donde yo tomé la decisión de que tenía la aptitud, tenía la facilidad y ya sabía más o menos algo como para dedicarme a vivir de esto. Bueno, entonces las primeras agrupaciones antes de llegar a la más afamada de Colombia, el grupo Nietzsche, ¿cuáles fueron? Mira que fue un periodo relativamente corto porque en el 88 que empecé a cantar con El Son del Trébol estuve en una agrupación que se llamó El Conjunto Cachana de la ciudad de Cali, estuve en un grupo de Candelaria con unos amigos míos muy queridos que se llamaba Son Candela y tuve la oportunidad de estar por el espacio de un año largo con un grupo que se llama la Orquesta Tropivalle, un grupo muy reconocido aquí de la región del Valle del Cauca y en ese momento me llamaron para hacer ensayos con un grupo que manejaban los sobrinos de Jairo Varela que se llamaba Alma del Barrio y ahí fue donde el maestro me conoció, él estaba buscando y me dio un ensayo y como siempre, ve, como llama de pelado que canta bien, ve, y me llamó y hice mi ingreso al grupo Nietzsche. Bueno, entonces las primeras canciones que graba usted las hace con el grupo Nietzsche o antes había grabado algo? No, sabes que yo había hecho coros, había participado en productos, pero nunca, no, no, yo empecé a grabar de plano en serio cuando estuve en el grupo Nietzsche. Con la Orquesta Tropivalle alcanzamos a grabar un par de canciones, pero pues no se lograron promocionar. Las tuvimos ahí en el estudio, las grabamos con don Hernando Molina, don Estela Orrego, e hicimos algo, pero pues lo que yo grabé y se alcanzó a estar, como dicen los locutores, en el espectro electromagnético fue la música que yo empecé a hacer con Nietzsche, una canción en la que debuté que se llamó El Zapato y lo Tonto, por ahí mucha gente la recuerda. De llegando al 100%. Exactamente, entonces eso mucha gente me dice, uy, en Bogotá me dicen, uy, Guerrerito, como suena bien ese zapato y lo tonto, ¿no? Bueno, ¿cómo era trabajar con el maestro Jairo Varela? Y no porque ya se nos haya ido, pero era una persona de un temperamento fuerte, que lo conocimos las personas que no estuvimos relacionadas directamente con él, pero ustedes que trabajaron directamente con él, ¿qué nos puede decir? Bueno, Jairo sí tenía eso que lo caracterizaba mucho, que era una persona muy estricta, era una persona que le gustaba todo, pero en el momento que era y como fuera. Yo muchas veces tuve roces a nivel profesional con él por eso, porque yo era una persona que ya estaba acostumbrado al nivel estricto de la vida porque yo había salido a prestar servicio militar y uno sabe cómo es el orden, la disciplina, los zapatos brillados y todas esas cosas. Yo por ahí no tuve problema, pero de pronto al maestro le tocó en los 80 vivir una época de mucha indisciplina con los músicos y él ya venía ya con esa mentalidad de que todos tenemos problemas de droga y tenemos problemas de indisciplina. Pensaba que nosotros éramos indisciplinados, pero él siempre hizo todo en pos de eso, de que la gente disfrutara de un grupo como él quería, que estuviera todo bien organizadito, los uniformes bien planchaditos, la ropa bien y yo de pronto en eso no tuve problema, pero sí un poco en el trato, como que el que le daba a nosotros los músicos, en vez de pronto decirte, ojo con la disciplina, era más bien ve a gran, entonces esas cosas sí como que son un poco incómodas y eso sí siempre creó ese cierto roce. Pero al final se aprendió lo que se tenía que aprender y a pesar de todos los conflictos internos, de todas las cosas que hubiéramos podido tener, el ganador siempre fue el público porque miren lo que es el grupo Nietzsche hoy. Yo que he sido una de las personas que de pronto no logré tanta fama y tanta sonoridad por haber estado en Nietzsche en cuanto a las canciones, yo soy muy recordado por haber estado en Nietzsche. Entonces, de todas maneras, el solo acto de presencia por 11 años que tuve la oportunidad de estar yo en Nietzsche, yo creo que eso me sirvió mucho, me ayudó mucho. De pronto uno a veces no lo ve porque uno está en medio de eso, ah, hay natal. Pero sí, sí, la gente me recuerda mucho por eso y eso es algo que siempre le doy a estar agradecido al Maestro Jairo, de un modo o de otro. Pero mire, Carlos, ¿usted grabó cuántos álbumes con Nietzsche? ¿Dos o tres? Bueno, cantando sí participé como en dos o tres álbumes, pero yo creo que grabando en Nietzsche participé hasta Señales de Humo, unos seis o siete álbumes donde yo ya tocaba Maracas, Jairo y hacía cosas porque él sabía que yo cantaba bien, pero él sabía que yo estaba hecho parte. Sabía aprovechar todas las destrezas. Sabía que yo estaba para este cuento de la música. Yo en cierto modo fui alumno de Diego Galé también, tuvimos la oportunidad de conocernos en Nietzsche. En su segunda entrada al grupo, él me enseñó a tocar las maracas bien, organizadito, sabroso. Y él me vio, me acuerdo que cuando Diego regresó a Medellín, que ya se vinculó del grupo, ¿y a quién vamos a traer para las maracas? Entonces él dijo, llamemos a Guerrero, a ver. Y de hecho que eso fue a las malas, ¿sabes por qué? Porque es una anécdota muy graciosa. Él me llamó a la casa y me dijo, Guerrero, bebé, vos tenés la maraca esa con la que ensayá con Galé. Yo, sí, venite para que me grabe un temita. Uy, maestro, pero es que yo, yo. ¡Venga y me grabe la maraca, hombre! Entonces yo le dije, bueno, yo no me hago responsable, yo la grabo y quedó muy chévere. Y de hecho desde ese álbum, Un Alto en el Camino, la maraca, el güiro y todo ese trabajo lo hago yo. Bueno, Carlos, usted también hace una participación muy importante en Nietzsche 12 años. Ese, ese, yo creo que ese fue mi cuarto álbum, si se puede decir así. Ese fue entre, entre Un Alto en el Camino y entre, y entre Llegando al 100%, donde yo tuve la oportunidad de participar con Las Flores También Se Mueren. Tiempos de ayer. Tiempos de ayer, exacto. ¡Qué canción tan bien hecha! Una canción vieja, ¿eh? Sí, de hecho, el otro día tenía por ahí un disco viejo de Nietzsche. Que no era ni de co-disco, imagínate. Era de Daro. De Daro, el primer álbum. Y en Daro, y esa canción aparece cantada por Héctor Vivero. Y viendo videos viejos, a Héctor Vivero era flaquito, pero era flaquito, flaquito. Y tenía pelo. Sí, sí, sí. Es algo muy gracioso porque, pues, para nosotros los que conocemos a Héctor Vivero y sabemos que es tan buen cantante para mí, yo creo que ese es un monstruo de cantante. Y pensar que tenía esa manera de cantar así, como tan tranquila, tan bacana, es algo muy increíble. Y, bueno, por ejemplo, el tiempo de ayer, ¿usted se acuerda bien de la letra? Ya no se coge pescado eso. Ya no se coge pescado a punta de mano. Los buenos tiempos quedaron, no hay nada. El cielo opaco contagia de tristeza. Ya ni el tabaco se fuma pa' atrás. Algo así, ¿eh? Qué linda, es una canción excelente. Recuerdo la canción porque esa canción fue muy alta. Hicimos, yo alcancé a hacer, creo que unos 15 shows cantando la canción porque a Jairo le gustó mucho. De hecho, él lo decía a mis espaldas, muchas veces lo decía a mis espaldas, pero yo me enteraba porque la gente decía, él decía que yo cantaba muy bien, pero que era muy jodido. Y, pues, en cierto modo, había admiración mutua porque, pues, ¿qué puede decir uno del Grupo Nietzsche? El Grupo Nietzsche es el ícono, es el papá de la salsa de Colombia. Hay muchos grupos y siempre tenemos esa discrepancia, por decir agrupaciones como Fruco, que a pesar de que son reconocidas por ser salseras, el género de guaguancó tradicional no lo manejaron así como lo manejó Nietzsche. Tú ves que Nietzsche toca la salsa como la tocan las orquestas puertorriqueñas y las orquestas cubanas desde los años 50. Cosa que no hizo Fruco, que Fruco metía unos compases y de pin empezaba a meter campana y sonaba un poco más parecido a Nelson González, Nelson y su estrella, que al mismo estilo puertorriqueño. Que cuando Oscar de León también hizo lo mismo, Oscar de León entró de una vez caminando y tocando el guaguancó tradicional, que es como se llama la salsa realmente. Carlos Guerrero, excelente cantante de salsa colombiano, contándonos un poco de las historias en una entrevista que logramos hace 7 años en la ciudad de Cali. Carlos Guerrero, en OZ Producciones. Ya regresamos a una segunda y última parte con este gran cantante de la salsa nuestra.